Música Investor Africa, organizado junto a OMT, celebra su tercera edición con el bloque de la Comunidad Africana del Este East African Community y la Comunidad Económica y Monetaria de África Central CEMAC como regiones invitadas. En sus reuniones B2B, los empresarios españoles conocerán nuevas oportunidades de inversión en el continente dentro de un sector turístico sostenible. Música